En el año santo de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, presentamos La Hora de la Misericordia Un programa de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia Las tres de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En sus revelaciones a Sor Faustina, Jesús pidió que cada día a las tres de la tarde se recuerde su muerte en la cruz. Podemos acompañar este instante con una breve oración enseñada a Sor Faustina por el Señor. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. La misericordia triunfó sobre la justicia. Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de la Hora de la Misericordia. Espacio que queremos compartir con ustedes en este año del Jubileo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, iniciado el 8 de diciembre del 2015 y que se prolongará hasta el 20 de noviembre de este año. Hemos querido sumarnos a la celebración de este año santo de la Iglesia por medio de la realización de este programa que llega a todos ustedes, gracias al Padre Patricio Saavedra, fundador de las comunidades de discípulos misioneros de la Divina Misericordia de las ciudades de Puerto Montt y Valdivia. Queremos enviar un saludo muy afectuoso a ambas comunidades que siguen nuestro programa a través de Radio Nueva Belén de Puerto Montt y Radio Exquisita de Valdivia. Vaya también nuestro saludo a todas las radioemisoras sumadas a la transmisión de la Hora de la Misericordia. En el programa de hoy continuamos, dando a conocer en una segunda parte y final, los textos revelados por el Señor Jesús a Sor Faustina, contenidos en su diario, en relación a la imagen de Jesús, ahondando en sus aspectos más significativos, por tratarse de uno de los medios que el Señor nos propone para alcanzar la misericordia divina. El contenido, su significado profundo y las promesas del Señor a quienes veneren esta imagen son temas que nos ocuparán en el día de hoy. Asimismo, seguiremos avanzando en aspectos de la vida de Sor Faustina en su caminar en el encuentro con el Señor Jesús. Apóstol de la Divina Misericordia Secretaria de Jesús Misericordioso Profeta de Nuestro Tiempo Son algunos de los títulos que acompañan al nombre de Santa María Faustina Kowalska, canonizada por el Papa Juan Pablo II, el 30 de abril del año 2000. Conocida actualmente en el mundo entero, forma parte del círculo de los santos más queridos y destacados místicos de la Iglesia. Nació el 25 de agosto de 1905, en el pequeño pueblo de Gwogowiec, Polonia. Sus padres, Mariana y Stanislao Kowalski, la bautizan con el nombre de Elena. A los nueve años, recibe la primera comunión. Su educación escolar duró apenas tres años. Después, trabajó como doméstica en casas de acomodadas familias de ciudades cercanas. Al cumplir 16 años, Elena, por primera vez, se despidió de sus padres y sus hermanos y abandonó la casa familiar. Emigra a la ciudad de Alexandrov en busca de trabajo. Tiene que ayudar a sus padres y sostenerse ella misma. Después de un año de ahorros, vuelve al hogar de su familia, con el fin de pedir permiso para entrar en un convento, ya que el llamado de parte de Dios se hace más fuerte en su alma. Al dirigirse a su madre, le dice, Tengo que entrar en un convento. Los padres se oponen tenazmente a este deseo de Elena. Para justificar su negativa, recurren al pretexto de no contar con el dinero para costearle la dote que se exige para ingresar. Así pues, Elenita vuelve a trabajar como doméstica. La amargura se asoma a su espíritu. Por un lado, oye claramente el llamado de Dios. Y por el otro, se le impide seguir este llamado. A los 18 años, vuelve a pedir a sus padres el permiso para entrar a la vida religiosa, pues sentía permanentemente en su alma la voz de Dios que la llamaba. Sus padres vuelven a oponerse a su deseo. En ese tiempo, una vez más, deja la casa paterna y se dirige a una gran ciudad industrial en busca de trabajo y así sigue ayudando a sus padres. Después de esa negativa de sus padres, escribió en su diario. El décimo octavo año de mi vida, insistente he pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Una categórica negativa de mis padres. Después de esa negativa, me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Evitaba a Dios dentro de mí, y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Sin embargo, tanto en sus prácticas piadosas como en sus pasatiempos y diversiones, el llamado del Señor se hacía presente en su alma. Continúa Santa Faustina describiendo la siguiente visión. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento, dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos, Jesús y yo. Bajo el pretexto de un dolor de cabeza, abandonó a sus acompañantes y se fue a la iglesia más cercana. Me senté, junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma, con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana, y fui a la catedral de Stanislao Kostka. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz, delante del santísimo sacramento, y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué debía de hacer en adelante. Entonces, oí estas palabras. Ve inmediatamente a Varsovia. Allí, entrarás en un convento. Sin volver a pedir permiso a sus padres, recogió sus cosas y salió para la capital. Allí, entrarás en un convento. Nada te turba, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Nada te turba, nada te turba, nada te turba, nada te turba. Nada te turba, 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 nada te turba. Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Que no Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Amén. Estamos presentando la hora de la misericordia, un espacio de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, apóstol de la divina misericordia. El Señor no solo concedió revelarnos su infinita misericordia a través de los escritos de Santa Faustina, sino que también nos indicó los medios eficaces para alcanzarla. Uno de ellos, y clave en la devoción a la divina misericordia, es la ampliamente difundida imagen de Jesús misericordioso. Santa María Faustina Kowalska recibió del Señor Jesús la misión de dar a conocer a la humanidad la devoción de la divina misericordia a través de la imagen de Jesús que ella misma hizo pintar por petición del Señor. El cuadro de Jesús misericordioso representa la visión que tuvo Sor Faustina el 22 de febrero de 1931, en la que el Señor pide ser pintado así como se revela, estando ella en el convento de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Potsk, Polonia. Solo en enero de 1934, tres años después de recibir el encargo de pintar el cuadro, Santa Faustina pudo cumplir con el deseo del Señor. Ese año, su director espiritual, el Padre Miguel Sobochco, da el encargo al artista Eugenio Kachimirovsky, el cual aceptó la realización de la obra conforme las indicaciones de Sor Faustina. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Remotémonos al instante de la visión que tuvo Sor Faustina en el año 1931. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma. Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. Cuando Sor Faustina le preguntó al Señor acerca de su significado, respondió que los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. El sentido profundo de la imagen nos lo describe Santa Faustina al escuchar las palabras de Jesús como respuesta ante la desilusión que sintió al ver la imagen una vez pintada. Una vez, cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso. Sin embargo, lo oculté profundamente en mi corazón. Cuando salimos del taller del pintor, enseguida fui a la capilla y lloré muchísimo. Le dije al Señor, ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta, oí estas palabras. No en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Estas palabras del Señor nos evidencian que el valor del cuadro deriva de lo que Él significa. El cuadro es un signo que nos habla de la infinita misericordia de Dios que fluye constantemente del corazón de Jesús. La imagen de Jesús misericordioso debe recordarnos que la fuente de nuestra redención es la sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús para lavarnos de nuestro pecado. Que esta fuente de misericordia está siempre abierta para que acudamos a ella, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. En las palabras que hay bajo la imagen, Jesús, en ti confío, se nos indica la respuesta fundamental que el hombre debería tener ante este amor misericordioso de Dios, que es la confianza. El Señor, dirigiéndose a Santa Faustina, le dice, Así pues, la imagen es una señal que ha de recordar al deber cristiano de amar activamente al prójimo, como el Señor lo enseña a sus discípulos en el Evangelio de Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por otro lado, uno de los aspectos de la imagen que ha sido objeto de análisis se refiere a la mirada de Jesús. Santa María Faustina escribe en el diario, Una vez, Jesús me dijo, Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada desde la cruz. Algunas personas han interpretado las palabras del Señor literalmente, como en la cruz, es decir, de arriba a abajo. En cambio, hay quienes sostienen que no deben ser tomadas al pie de la letra, sino ser interpretadas en un sentido espiritual. Las palabras, Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz, tiene su significado en relación a la mirada misericordiosa de Dios, una mirada llena de compasión por el hombre, porque Dios le busca incesantemente. Jesús asoció al culto de la imagen de Jesús misericordioso grandes promesas. Ya en la primera aparición a Sor Faustina, el Señor Jesús aseguró, Prometo que el alma que viene de esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Así pues, al culto de la imagen de la divina misericordia, Jesús ha vinculado las siguientes promesas. En primer lugar, la gracia de la salvación eterna. Prometió también que las almas que veneran su imagen debidamente, harían grandes progresos en el camino de la perfección cristiana. Asimismo, obtendrían la gracia de una muerte feliz, y por último, obtendrían todas las gracias y beneficios terrenos que sean pedidos con confianza delante de esta imagen si son conformes a la voluntad de Dios. La imagen de Jesús misericordioso es como un recipiente que sirve para obtener gracias que el Señor nos aseguró mediante sus promesas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. En otra ocasión dice el Señor a Santa Faustina Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. En definitiva, en el culto a la divina misericordia, Jesús espera y exige que una oración confiada delante de esta imagen sea unida a hacer por lo menos una obra de misericordia al día. Jesús aseguró a Sor Faustina que esta imagen atraería muchas almas a Dios y que a través de la imagen su misericordia actuaría en las almas. Ella lo escribió así en su diario. 10 de noviembre de 1937 Jesús me hizo saber interiormente que Ya muchas almas han sido atraídas a mi amor por esta imagen. Mi misericordia actúa en las almas mediante esta obra. Hoy he visto la gloria de Dios que fluye en esta imagen. Muchas almas reciben gracias aunque no lo digan abiertamente. Aunque su suerte varía Dios recibe gloria a través de ella y los esfuerzos de Satanás y de la gente mala se estrellan y vuelven a la nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia en vos confío en tu divina presencia Jesús misericordioso venimos todos tus hijos confiados en tu grandeza aurora resplandeciente rayo de amor infinito bendice hoy a tu pueblo oh rey de la gloria oh Dios de bondad con llamas con llamas de luz eterna consuela mi alma que sedienta está Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío divina misericordia divina misericordia en vos confío en vos confío divina misericordia hermosa hoy resplandeces el corazón santo y puro de Jesús quien nos protege torrente de gracia torrente de gracia plena desciende a mi sin tardar bendice a las familias oh rey de la gloria oh Dios de bondad con llamas de luz eterna consuela mi alma que sedienta está Jesús el santo padre francisco nos invita para que pongamos en práctica las obras de misericordia durante este año santo jubilar es así como nuestro querido padre patricio saavedra ha querido dedicar el siguiente espacio para reflexionar acerca de cada una de las 14 obras de misericordia que la iglesia nos enseña visitar a los enfermos visitar a los enfermos es una de las obras que no es difícil de realizar es común encontrarnos con ellos pues son muchas las personas parientes amigos vecinos que sufren algunas enfermedades sobre todo aquellos enfermos que reciben muy pocas visitas o que nadie les visita en los hospitales o en sus casas Jesús tuvo entrañas de misericordia y de bondad con aquellos enfermos que se les prohibía el contacto con los sanos en los evangelios nosotros encontramos estos hechos de bondad dando salud y sanación a aquellos que encontraba en su camino o a quienes visitaba es por este motivo de salud que Jesús atiende visita sana a enfermos resucitando incluso algunos de ellos es que Jesús hoy nos invita a realizar esta acción misericordiosa visitando acompañando cuidando a hermanos parientes en los hospitales o vecinos cercanos en nuestros barrios o poblaciones porque era yo a quien visitaste cuando estuve enfermo llevándome compañía consuelo alegría esperanza de salud ven bendito de mi padre no queremos despedirnos sin antes animar a nuestros auditores para que dejen entrar en sus corazones la mirada misericordiosa y llena de bondad del señor jesús la que encontramos al observar su imagen milagrosa contenida en el cuadro que hemos descrito en los dos últimos capítulos de este programa además tener presente que es esta sagrada imagen un medio querido por el mismo señor para alcanzar su infinita misericordia agradecemos a nuestros auditores que nos acompañaron a través de las siguientes radio emisoras de frecuencia modulada gratisima noventa y siete punto siete de puerto varas madre de dios noventa y seis punto uno de san jose de la mariquina nueva belén noventa y dos punto tres de puerto mont nativa noventa y ocho punto cinco de pucón estrella del mar de chiloé palena y guaytecas exquisita noventa y tres punto uno de valdivia como también de radio chilena ciento tres am de la ciudad de concepción hemos presentado la hora de la misericordia un espacio que da a conocer las revelaciones que comunicó el señor jesús a santa faustina acerca del mensaje de la divina misericordia este programa es producido por radio exquisita fm de valdivia y por el padre patricio saavedra moreno sacerdote salesiano con la colaboración de la comunidad de discípulos misioneros de la divina misericordia de valdivia 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 de valdivia